En la más reciente encuesta Gallup, uno de los personajes de la vida nacional que mejor imagen favorable registró fue el exministro y excandidato presidencial Humberto de la Calle Lombana. De hecho, resultó mejor calificado que muchos de los que hoy están en plena actividad en la arena política. Pero más allá de las cifras de favorabilidad, Humberto de la Calle es una persona respetada y valiosa, a pesar, por supuesto, de recibir ataques y críticas en medio de la polarización que hoy vive el país. Hoy queremos escucharlo sobre temas de la situación actual. Doctor de la Calle, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Juan Roberto. Encantado de conversar contigo y estar aquí en Caracol Televisión. Bueno, doctor Humberto, hablemos tal vez del hecho más reciente y es el que tiene que ver con los resultados de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué le dice a usted el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump? Yo creo que de allí se derivan dos lecciones, sobre todo, miremoslas desde la perspectiva de Colombia. Una, pues que finalmente se impuso una visión más moderada frente al radicalismo del señor Trump. Y ese es un mensaje y creo que va a tener incidencia aquí, entre otras cosas porque hay temas comunes. Luego, me parece que la política del nuevo gobierno del señor Biden, que fue vicepresidente en la época en que estábamos en el proceso de paz, pues garantiza, dijéramos, creo yo, que haya mejor y mayor comprensión de lo que se hizo en esa materia en Colombia. La otra noticia es así preocupante, es que de todos modos el señor Trump sacó algo así como 72 millones de votos en una democracia institucional de la tradición de Estados Unidos, lo que demuestra que la crisis de lo que es el alma de la democracia está viva y esto no va a ser un fenómeno pasajero. Yo creo que estamos en la humanidad, en una especie de momento de transición y para el caso de Colombia, creo que el mensaje es también ingresar en una visión desde el centro, desde el centro político, que creo que es lo que le conviene a Colombia. Antes de entrar en ese tema puntual desde Colombia y de estas reflexiones sobre el centro político, doctor de la calle, para terminar el capítulo de Estados Unidos, el ruido que generó el apoyo de algunos integrantes del centro democrático a la campaña reeleccionista de Trump, ¿usted cree que va a tener algún efecto en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos? No, yo creo que esa es una relación muy profunda y de carácter estratégico. Dijéramos, puede haber algunas perturbaciones y claro, quedan ahí seguramente algunas dudas, pero pienso que eso se superará. Yo creo que hay intereses de fondo, de carácter objetivo. Ahora, lo que sí es necesario es que el gobierno entienda la nueva situación y encuentre que tiene que reacomodar de alguna manera algunos elementos de política exterior. Bueno, ahora sí hablemos de lo que está pasando en Colombia. En medio de esta pandemia, de esta situación de pobreza, en un año tan atípico, ¿cómo vislumbra el panorama en nuestro país? Pues yo creo que estamos en una situación muy preocupante. Lo que sí ya ahora, dijéramos, es los coletazos sociales y económicos de la pandemia apenas están haciendo estragos. La gente podría tener algunas reservas, pequeños ahorros. Esto se va a agravar, me parece a mí. Y en el 2022, la forma de gobernar tiene que ser distinta, porque creo que vamos a enfrentar una situación muy crítica. Y esa visión distinta, pues yo la expreso de algunas maneras, incluso caracterizaciones más concretas, pero en general creo que hay que tomar la voz que en mi opinión es mayoritaria de quienes desean una solución sin radicalismos y configurar un gobierno con ese centro de gravedad. Sí, y cuando estamos viendo eso que usted dice, estamos hablando de la campaña política en Colombia que se avecina y que parece que ya se metió en Colombia. Usted está hablando de ese panorama. ¿Cuál debe ser el modelo de gobierno o el modelo mejor? ¿Cuál cree usted que debe ser el modelo de planteamiento de quienes aspiren a gobernar a Colombia en el año 2022? Y se lo pregunto porque la campaña ya arrancó casi que de manera formal. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Roberto. Yo creo que prácticamente estamos en campaña, pero por decir algo, pues a finales de enero ya esto sí no tendrá duda. Yo he venido perfeccionando como tres ideas. Una, creo que ahora sí en serio se necesita un programa. Es que cuando la gente habla de programas nadie cree, todo el mundo dice, no, esos son los políticos que lo que hablan es pura retórica, pero en el fondo el tema es de burocracia y de contratos y tal. Yo creo que la manera de brindarle seguridad a los ciudadanos de que hay un programa serio, comprometido, es siendo más concreto, esas cosas genéricas, voy a luchar contra la desigualdad, dijéramos que la gente no cree en esas letanías. Y eso se logra además, y yo insisto mucho en esto, diciendo hasta dónde cada uno de esos integrantes de una posible fuerza de centro no llegaría. Me parece que es más diciente para los colombianos decir esto es lo que no haría y establecer cuáles temas dentro de esa idea queda cada quien en libertad de trabajarlos políticamente. Lo segundo, en mi opinión, es una forma de gobernar distinta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Casi que una forma a la europea, un gabinete compuesto de figuras políticas responsables políticamente. Lo que venimos usando en Colombia es que se elige un presidente, cuando el presidente llega ya han transcurrido las elecciones de Congreso, luego juega en un tablero que ya dijéramos está repartido, y el gobierno es un presidente con ministros que extrae de sus amigos o del grupo político al que pertenece. Yo creo que se necesita a la manera británica un gabinete que conjugue en ese esfuerzo que tiene que ser coaligado a los responsables de cada una de las ideas que se lleven allí. Eso, cuando usted habla de conformar un gabinete, estamos hablando, antes de la conformación del gobierno, doctor de la calle, hablemos de las alianzas políticas para llegar al poder. Usted hace unos meses dijo a través de sus columnas que al centro y a la izquierda les compete, tienen el gran reto de buscar una estrategia de unión. Esa unión, ¿qué sectores específicos debe incluir? Sí, yo creo lo siguiente, dijéramos, en primer lugar, un centro de gravedad que yo creo que es, dijéramos, asegurar la vigencia de los elementos del alma de la democracia, el pluralismo, el no autoritarismo, el Estado laico, me parece que es prácticamente tomar nuevamente el mensaje central de la Constitución del 91 y con un incremento enorme en materia de lucha contra la inequidad que va a ser la gran preocupación del 2022. ¿Quiénes? Mi propuesta precisamente evita señalar a dedo porque eso significa descalificar a otros. Lo que pretendo yo, hay quienes me dicen que esto es ingenuo, pero que es sobre la base de esa construcción genuina frente a la opinión pública de un programa, el que no esté de acuerdo se va. Luego dijéramos que no haya que excluir, salvo, claramente, esto si no lo pongo en duda, que esta es una visión distinta a la del centro democrático, dijéramos que esa me parece que es de la esencia. Ahora, me imagino que me vas a preguntar por Petro, ¿no? Pues es que esa es la pregunta, pero mire, usted me dice no hay que ponerle nombres, no hay que señalar a dedo quién debe estar o no en una eventual alianza de estas, pero es que es inevitable preguntar por Gustavo Petro, porque hace unos días hablábamos aquí con Sergio Fajardo, hablábamos con Iván Marulanda y no le jalan a una eventual coalición de centro izquierda con él. ¿Usted lo ve igual de inviable? En el caso del señor Petro, para contestarle con toda claridad, primero a mí lo que me parece un error, incluso llamémoslo del establecimiento político, es la estigmatización. Ese señor sacó unos votos, representa una cosa importante en Colombia y hay que oírlo, dijéramos, hay que dejarlo jugar. Yo he visto maniobras jurídicas, el deseo de inhabilitarlo, me parece que eso es una equivocación y es un peligro, ese no es el camino. El segundo punto, sí preocupa, lo tengo que decir con toda franqueza, que mientras uno suponía que iba a haber un esfuerzo y en particular de Petro a conjugar distintas ideas, incluso en la campaña pasada, por ejemplo, muchas de nuestras propuestas fueron acogidas con él o compartidas, para no establecer quién fue el autor de cada idea. Luego, Petro tiene ideas razonables, pero también otras inviables. Por poner un ejemplo, el derecho a no pagar las deudas, pues yo no comparto eso y me parece que es extraordinariamente radical. Pero en el ejercicio diario de la política también hay algo que en este momento yo no logro entender y es la manera como rompe puentes. Uno pensaría que la política lo que tiene que buscar es aglutinar eso que llamamos centro, esa pelea permanente, por ejemplo, con Claudia López es para mí una estrategia absolutamente equivocada. Entonces, depende de él. A mí lo que me parece que no es bueno es estigmatizarlo, pero también señalo que es un poco sorpresivo ese camino cada vez a una mayor radicalización. Eso genera reacciones como las que ya mencionaste, Juan Roberto, de Iván Marulanda, de Fajardo y de Robledo que han sido categóricos en eliminar esa posibilidad. ¿Usted se ve jugando en ese ajedrez, doctor Humberto? ¿Se animaría a repetir candidatura presidencial? Se lo pregunto porque muchos también lo mencionan a usted de manera insistente en hacer parte de ese grupo de centro izquierda que buscaría aglutinar a todas esas fuerzas para competir en la carrera del 2022 ¿se animaría? Le voy a contestar con absoluta franqueza. Hoy no soy candidato, no quiero ser, no estoy pidiendo votos, quiero participar en ayudar en la configuración de una solución de centro que sí existe. Ese cuento de que el centro es tibio, que no existe o que somos unos fachistas disfrazados, yo no lo acepto. El centro ha sido el gran motor del progreso de la humanidad. Hoy lo dice Wasserman, hace tres días lo dijo Wasserman en una columna muy interesante. Entonces, en las actuales circunstancias no, pero habrá que esperar qué pasa, hay muchas incógnitas por resolver y yo no puedo tampoco decir de esta agua no beberé. Mire, a propósito de eso, doctor Humberto, usted hace parte y me corrige de un grupo que se llama Defensores del Acuerdo de Paz, por supuesto. Uno de esos integrantes también que es Roy Barreras, al otro día del anuncio de Uribe anunció el lanzamiento, la propuesta de un referendo para revocar el mandato del presidente Duque. ¿Usted comparte esa estrategia de Roy Barreras o qué opinión le merece? Bueno, primero, entonces, le voy a contestar dando un pequeño paso al pasado. Sí. El Partido Liberal, siendo presidente Andrés Pastrana, se opuso a la idea de una revocatoria del Congreso que fue propuesta por el presidente Pastrana, pero sobre todo por el ministro del Interior, el doctor Néstor Humberto Martínez. La respuesta del liberalismo que era mayoritario en el Congreso fue, ah, bueno, entonces usted nos revoca a nosotros y nosotros revocamos al presidente. Néstor Humberto se cayó porque 24 horas antes de que le aplicaran la moción de censura se retiró y entonces yo que estaba en Londres viene aquí de urgencia con un mensaje y era el de suprimir ese tipo de agresiones. Yo creo que pretender crear, porque el referendo que propone Roy no es para revocar, dijéramos, por ahora. A mí me parece que a Colombia no le conviene que el presidente pueda ser revocado sencillamente acudiendo al voto popular. Eso es lo que crea es una inseguridad frente a la institución clave de nuestra organización. Pero entiendo de Roy que es como una especie de respuesta política. Por eso me fui al pasado, porque claro, en la medida en que el centro democrático, bueno, en particular el doctor Uribe, promueven un referendo con esa fórmula que es destructiva de lo que se hizo alrededor de la justicia transicional, entonces yo interpreto a Roy como en un juego más bien de carácter político. Pero ambos referendos me parece que si triunfaran son equivocados. Pues doctor, Humberto, nos quedaron muchos, muchísimos temas por fuera, usted sabe que el tema del tiempo en televisión se agota, pero mucho tema. Nada, queríamos simplemente conocer su opinión sobre muchos temas de la vida nacional y lo seguiremos haciendo y cuando lance la candidatura aquí estaremos de nuevo conversando, doctor Humberto. Bueno, Juan Roberto, le agradezco muchísimo, muy amable. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.